¿Habrá nueva fecha para el Deportio Cali vs Tolima? Hola, sean bienvenidos a este Deportio Cali News Bueno gente, aquí estamos con nosotros que dice ¿Habrá nueva fecha para el Deportio Cali vs Deportes Tolima? Deportio Cali tuvo otro plazamiento de un partido Le pasó en Copa Sudamericana, pasó de tener que jugar el miércoles Hacerlo el próximo viernes fuera de Colombia Y según programación de Di Mayor Al día siguiente irá a enfrentarse en el Estadio Deportio Cali Es decir, jugará el viernes 7 de mayo en Lima, Perú Por Copa Sudamericana ante Melec Y el sábado 8 de mayo en el Estadio Deportio Cali Por la vuelta de los cuartos de final de Liga Pet Play ¿Lo hará? Por ahora se está estudiando la posibilidad De un nuevo aplazamiento de ese juego ante el cuadro verde y blanco Recordemos que según el más reciente cambio Que confirmó la Di Mayor hace un par de días Deportio Cali y Deportes Tolima estarán programados Para enfrentarse el próximo sábado a las 5 y 30 pm Se hizo de tal forma para que el cuadro tolimense Tenga casi las 72 horas determinadas Entre la disputa de un partido y el siguiente Ya que iba a jugar el miércoles contra Melec Ya no será así El juego ante el cuadro ecuatoriano por Copa Sudamericana Que se iba a disputar en Ibagué Fue reprogramado Será el próximo viernes en territorio peruano Difícilmente el día siguiente Está en el Estadio Deportio Cali De razón por la cual se especula con una nueva programación por parte de la Di Mayor El gerente de Inder Palmira Giovanni Granobles Manifestó que el jueves 6 de mayo a las 4 pm de la tarde Se realiza una reunión para analizar la posibilidad de desarrollar el partido Está un poco complicado el tema Desde el Inder la intención siempre es apoyar los procesos deportivos Pero en ese momento las condiciones no están dadas Indicó en Blu Radio Aquí dice Programación oficial del partido de los cortes finales de Puerto Cali Se estaría supuestamente todavía jugando El sábado 8 de mayo a las 5 y 30 pm Estadio Deportio Cali Transmite pues oye WinSport más y WinSport online Bueno gente Otra vez seguimos con este tema No se ha podido solucionar ¿Por qué? Sí, sí por ejemplo Porque lo único que se podrían hacer en ese momento Es reprogramarlo 24 horas después O sea para el domingo a las 5 y 30 jugar Y por lo menos se podría decir que bueno Tiene digamos casi 48 horas para poder el equipo Pero dicen que siempre tiene que tener casi 72 horas O cerca de las 72 horas para poder Poder hacer Porque es que juegan el viernes Digamos que el viernes juegue tipo 6, 7 de la noche Tengámosle un ejemplo 6, que juega a las 6, a las 8 Todo el vuelo llegaría en la madrugada Le tocaría, ni quiero viajar a Guadalquil Le tocaría llegar a Pereira Llegar a Palmira Hacer todo el transbordo Todo lo que tenga que hacer Y prácticamente Solo tendrían para entrenar la mañana Y nada más Y ya Y un pedacito de la tarde Antes del partido Pero realmente no tendría que así Y le tocaría prácticamente Cambiar casi todo el equipo Casi Porque algunos pueden Pueden llegar con Rey Pueden llegar pero Van a llegar muy cansados Muy tocados Pero sí les tocaría jugar con Con mucho suplente Pues un 3-0 a favor No es que sea malo para el Trima Pero es que tampoco es capaz de decir No Si hubiera sido un 5 Si hicieron No, tranquilo Mandamos puro suplente Sabemos que Que nos van a meter 3 o 4 goles Pero no creo que 6 Pero es que 3 No dice Sí 3 ya es mucho Pero ¿Han habido casos de que se remonte un 3-0? Sí Que siempre se hará No lo sabe Pero El Cali va a estar más descansado Y pues el Tolima jugaría en contra Y Lo más probable es que Golpan Y Pues Les toque O Volver a dejar lugar El domingo O ya le tocaría el lunes en la mañana O muy temprano en la tarde Para que Al menos tenga También para descanso Para la próxima fecha Que le tocaría los Lo de la Copa Sudamericana Y pues Hay que esperar a ver cómo Transcurren estos días Cómo avanzan las noticias Cómo sale todo Y Pues gente Estas fueron las noticias del día de poder No olvides de como siempre Regalarme un super like Si les agradece un comentario Suscripción Mis redes sociales Todo acabo en la parte de la descripción De este video No olvides de como siempre Activar la campanita Para que yo esté notificando Si estoy subiendo un video Como el que estoy subiendo ahora Porque si La activas pues Punto Llega al instante Eso es lo que dicen Pero se puede tardar Un minutico Ya Si tú tienes Con una suerte Y No olvides de suscribirte Que vamos rumbo a los 400 subs Se les agradecería muchísimo Si llegamos a esta cifra Y más Porque no nos van a quedar en 400 Eso es el límite Que ustedes Cuanto más se suscriban Yo más su contenido Como este Nos encontraremos Para una próxima ocasión Adiós